Si pasa por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Ser el puente carretero que va tomando camino Para llegar a los brazos por tener un cariño Encontrarás en invierno cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Con fritas que van naciendo en mi corazón También son fritas que cotizan en el alma Cuando se canta el cibernizón Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Gracias por ver el video